Hola, buenas a todos, bienvenidos al canal. Hoy os traigo un vídeo de información del último estado de juego de The Division y sobre todo de fechas. Bueno, lo primero que os tengo que decir es que la semana que viene van a sacar el parche 171 para todas las plataformas, no solo para PC, para consola también. Y este parche lo mejor que trae es que arregla el famoso glitch del que hemos estado hablando las semanas pasadas. Un glitch que por cierto el que la haya usado, que esté atento porque ya han anunciado que van a hacer la segunda oleada de baneos, pero han anunciado que va a haber una tercera. Así que todos los que os penséis que os habéis ido de rosita, lo mismo os quedáis sin el juego por tramposos. Bueno, la segunda noticia es que ya hay anunciado también fecha para la PTS 1.8 y será el 26 de septiembre, justo una semana antes de que salga el evento global, que ahora hablaremos de él. Como siempre, la PTS será gratis para PC, todos los que la tengáis en PC vais a poder jugar normalmente y se invitará a un agente determinada para que juegue en consola. Esto como ha pasado en la PTS anterior. Otra cosa de la que han hablado es del evento global número 2. El segundo evento global se va a llamar Asalto, va a salir el 3 de octubre y lo que nos va a traer es un nuevo modo de juego en el que a diferencia del evento global anterior, que se llamaba Brote, recordarlo, vamos a tener que acercarnos lo más posible a los NPCs, porque cuanto más cerca estemos de ellos, menos daño vamos a recibir. Y cuanto más lejos estemos de ellos, más daño vamos a recibir. Además van a sacar los 3 clasificados que faltaban, el de atacante, el de centinela y el del reclamador. Y una vez que se acabe el evento, igual que en el anterior, pasarán al lot general de todo el juego. Así que podremos farmear en todas las zonas del juego y podremos conseguir ya estas piezas de set. Y luego han hablado mucho sobre el ROG 2.0. Ya sabéis que en la versión 1.8 han anunciado que van a sacar una versión 2.0 del ROG en el que vamos a poder entrar directamente ya en la zona oscura y seleccionar si queremos entrar como ROG o como juego normal, como el que hemos venido jugando hasta ahora. Y sobre esto han hablado muchísimo, pero de esto ya hablaremos cuando esté la PTS y lo podamos probar. Hoy solo quería informaros de las fechas más importantes que tenemos hasta ahora. Y nada más, si os ha gustado el vídeo ya sabéis darle al like, aunque haya sido muy corto. Si os ha gustado el canal suscribiros que es gratis. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos.